Y muy buenas a todos chicos, soy Axel y estamos aquí por primera vez, eh, ostras, se me han visto los huevos Por primera vez aquí en Minecraft PS3, uy, mierda, me tengo que poner un menú, me tengo que acostumbrar a las teclas, o sea, a las mierdas estas Y estamos aquí con zorros, no, ¿dónde estás? ¿aquí estás? Aquí estoy Vale, fuera, venga, a ver, he generado un mundo y veo que aquí hay dos, ¿cómo se llama? Los pueblos, y el mundo pues se llama mundo loco, ¿vale? ¿Por qué mundo loco? Porque somos dos locos en un mundo ¿Has visto qué difícil, eh? Madre mía, he pensado horas, horas pensando A ver, voy a ir al pueblo de ahí, vete zorro si quieres Sí, voy, voy Zorro zorril, venga, a ver, que no consigo correr, ahora sí Es fácil, yo me acostumbré a la primera Yo no, tío, es que se me ha olvidado que tengo que darle dos veces hacia adelante a la cosa esta Yo con un poquito de lag, pero bueno Sí, soy un mono, ¿vale? Pues si la gente no lo sabe, soy un mono No sé, digo, él es que mola y bueno, me lo pusí Me lo pusí, pusí coño en inglés ¡Ah, ah, 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 a ver, a ver Me lo puse Da igual Otra, a ver, la comida, que yo necesito que mis gestos están muriéndose ¿Tus qué? Me está quitando las... Coño, que tengo hambre De polas De pollas No hay ningún cofre Creo que de momento nos quedaremos en alguno de los dos, ¿cómo se llaman? En alguno de los dos pueblos para poder sobrevivir No sé... ¡Holo, chaval! A ver, empezamos muy bien Dos diamantes Cinco de hierro Manzanas Cuatro de oro A ver, espérate que lo selecciono Tengo ya Malla de... O sea, pantalones de esto Pero oye, ¿aquí este primer episodio de... De una serie nueva o... O solo por así subirla? No, una serie nueva, poco a poco O sea, no voy a subir todos los días, lo dudo O sea, cuando podamos grabar Porque no siempre podemos grabar juntos Porque él tiene instituto Y yo de momento estoy de vacaciones Ja, 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 ja Y... Mira, hay karma que se puede hacer por... Por culipollas Y yo replanta, replanta, replanta Ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé Que no estás replantando aquí zanahorias Pero si lo estoy haciendo en la que acabo de quitar Aquí no Aquí no has replantado Pues no en todas partes A ver... Vamos a ir rapidito al otro pueblo, ¿vale? Y si es que... Vete al otro Espérate que vaya casi No, que no consigo correr O si quiero voy yo Porque tú te estás quedando contra las cosas Vamos, vamos a ir al otro pueblo, venga, vamos Espérate, yo tengo hambre Pues vente aquí, tengo a ese acodío Ven Tengo aquí... Este voy a querer comer comida, a la broce Yo, ¿a qué tengo comida, chaval? Pues, ¿sabes qué? Yo quiero un vino tinto ¡Ja, ja! Espérate, espérate Es que vale, vale Es que vale Que no consigo correr, ahora Que comercias Oh, que comercias Una puta mierda Como siempre Me vende 18 de trigo por una... O sea, que si yo le doy 18 de trigo Me da una esmeralda ¿Y para qué me va a hacer una esmeralda? Para decir, guau, qué bonita A ver No, usted te voy a dar A ver, ¿te vienes o qué pasa? ¿Qué? ¿Te vienes o qué pasa? Sí, sí, estoy de la tuya Vale, sí, estoy de la tuya Vale, sí, estoy de la tuya Vale, vale, un pedazo de 360 trickshot VH, José He hecho, chaval, aquí A mí no me hace falta la 360 Ahora mismo Si estoy de Play 3... Vale, no Ahora mismo no te estoy viendo Bueno, ahora mismo te estoy viendo En... En... Tercera persona Vamos Madre mía Vale, vamos en plan Todo decididos En plan Vamos para allá Es un pueblo Madre mía Pues yo soy el que voy a coger las cosas Porque tú ya tienes cosas Venga Venga, que te adelanto Bueno, coge los de la cual Osidia anda Venga, te voy a mirar en los... En los hornos Por si acaso ¿Qué? Vale, no Está mirando en los hornos Por si había algo Nunca se sabe Nunca hay... Nunca hay... Mira, esto puede ser nuestra casa Para empezar, ¿no? Venga, yo... Yo quiero elegir la casa A ver Sí, esto está bien Está de momento, ¿vale? Vamos a coger el cofre que hay ahí dentro ¿Vale? Así ya tenemos cofre Y ahora vamos a ponernos a tal armadera ¿Vale? Ostras, tengo que comer Cógelo tu forma si puedes Come Yo sigo... Con el trigo Tú sigas buscando Vale, ya has cogido el cofre ¿Cómo que el cofre? El cofre Ah, vale Vamos a ponernos en casa Sí Ahora, ahí hay una mesa de craftedo Craftedo Ya más adelante Nos ocuparemos de crearnos una casita Porque yo creo... Yo creo... Quiero crearme una Ponlo ¿Dónde? ¿Cómo te gustaría? ¿Cómo te gustaría? Una casa A ver Arriba de esto estaría guay, eh Torro, si puede venir aquí Arriba de esto Y hacemos una especie de caída de agua aquí Que nos lleva aquí al pueblo Estaría guay, no sé Yo primero diría de investigar primero todo el mapa, ¿sabes? Ya, pero si estamos hablando de un pueblo y no sé Ya, pero antes de decir dónde está la... Dónde poner la casa Yo diría explorar primero todo el mapa Y ya buscar una zona elegante Ok De dónde ponerla Por eso Eso es lo primero que yo haría Ok, vale, esmeraldas, no Nueve lingotes de oro por una esmeralda Que te pides 21... Oh, una esmeralda por 10 flechas Eso ya puede ser un poquito más interesante Entonces se está poniendo ya de noche Sí, la noche está llegando Igual, yo sobrevivo Yo soy el zorro que sobrevive a las noches ¿Has puesto el cofre en la casa? No Pero ponlo ¿Lo pongo? Sí, ponlo No sé cómo vas a pasar la noche Porque no tenemos cama ni nada Pues... Como todo el mundo Estoy viviendo ¿También es verdad? ¿Qué? Te he dicho que también es verdad Ah, vale, espérate Antes de gastar madera Ya que hay aquí Una mesa de crafteo Tú tienes, tenemos Eh, madera ya Ahí tiene mesa de crafteo Mira, eh, ¿qué hacemos? Cojo yo la madera, ¿vale? ¿Te la juegas tú? ¿Qué? Que te la juegas tú para venir a... Sí, sí Vamos juntos, vamos juntos, tío No, 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 no Juntos no Voy a dejar yo las cosas en el cofre Yo he dejado todo, tío, por ese caso, eh Yo voy a dejar todo Bueno, todo, ¿no? ¡Eh! O sea, es que teníamos que haber empezado por talar Y después ir a un pueblo Si eso no está todo Pero lo he dejado en otra casa Me he equivocado en casa y lo he dejado en otra ¿Dónde lo he dejado? Ah, vale, en esta Vale, ya he talado un árbol entero, eh Oh, que he dejado... Ostros Ahí me he... ¿Puedo hacerme...? ¿Puedo hacerme...? ¿Por qué te dejas el mapa? Porque por ahora estamos al lado, tío, de momento Yo lo llevo a todas partes Quita el leano ¡Quito! ¡Madre mía! ¿Qué? Que rabia, ¿no? Por un leano Se me ponen en medio Que es que son... ¡Sos tontos! Es que son tontos ¡Una silla de montar! Por algo te van a... Por algo van a hacer... Hacia ti Porque son tontos Voy a hacerme una hechada de oro, ¿vale? Te importa No, de oro no, tú no lo uses Porque a lo mejor podemos usarlo para otra cosa ¿Quién sabe? También las cosas valiosas no las gastamos, tío Madre mía, te van a bajar, jodida, tío, chaval Me cago en el puto Voy a hacerme pan Al pan pan Y al vino vino Vale, tengo dos de... ¡Oh! Mira, aquellas ovejas Bueno, una Pues mátala Bueno, tengo dos aquí Mátala A ver si puedo solo con la mano, tío El pan pan y al vino vino Madre mía, lo dejó un puto manco Intentó nada de ahí ¡Mórate! Vale, tengo uno de lana A ver, necesitamos seis Madre mía Y en tu culo... Que te calles ¿Por qué? Eso es muy malo Eso es muy malo Muere, estoy malita Ahora Tengo dos de la nada ¡Otra, un creeper! Es un chiste muy malo Vale Yo me voy para casa, eh Ok, aquí hay un creeper, tío Yo voy a coger madera Mira, aquí hay una oveja ¡Mira aquí, ovejita! ¡Bee! ¡Bee! ¿Cuál era nuestra casa, tío? Espérate, me voy a situar en la posición de la oveja ¡Ostras! ¡Endermash y todo, chaval! Uhl Leave Estoy en la casa eh Bhaalia ¡Me he dejado el cofre abierto, tío! Bhaiaia! Necesito que se haga de cheerplease Bhaiaia Soy una oveja Vale, tengo madera a tope chimpampu Tengo la stack ya, entonces es justo A tope de chimpampu a tope de chimpampún macho de toda la vida yo soy un cabrón yo si he dicho a tope de power pero a tope de chimpampún es ok lo voy a poner de moda vale? quítale a no vale pues yo tambien lo pongo de moda entonces en el instituto ya esta a tope de chimpampún a tope de chimpampún chaval jajajaja voy a hacer como se llama unas espadas vale? de madera vale a mi también una vale por eso os he dicho voy a hacerlas jajajaja 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 una dos vale perfecto a tope de chimpampún a tope de chimpampún a tope de chimpampún se me ha auto guardado la partida perfecto eso es bueno voy a ver un trofeo al ataque espérate si yo tengo espada en la mano tonto jajajaja al ataque voy a matar a un aldeano porque tu me molestas yo tengo el minecraft al 100% osea tengo el platino pero has mirado lo que comerciaba? no pero era de me lo aseguro que me molestaba gacho ufff que si rompo los cristales tenias que haber mirado si comerciaba toma una espada a ver como te la lanzo toma esta es tuya ok espérate que va a desaparecer ya tenemos una cama jajajaja jajajaja yo tengo hay dos de no si ya lo he usado jajajaja ah para ser la cama ni cago en ti jajajaja tranquilo si esa da igual para que no voy a dormir aquí hay un creeper una araña duérmete duérmete espérate hay monstruos cerca espérate vamos a matar los monstruos que hay cerca eh eh no 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 fuera 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 pues si que hay monstruos cerca se me ha puesto a la pantalla es un creeper no en no fue a ver donde esta no salgas no salgas quita salgo yo salgo yo corre no madre mía ya no tenemos casa tio y como lo protegemos ahora eh espérate hay ya lo pongo mal aqui no ha pasado nada verdad tapa esto me cago en dios lo abrán puesta Quita el dedano, me cago en tu padre A ver cuánto tiempo llevo grabando ya Ni puta idea, que bien Vale, 12 minutos Ah, está bien, está muy bien, esto está muy bien, esto está muy bien, chicos Todo muy bien Pero si lo habéis visto en la cámara moverse Estaba mirando el programa Vale, pues tenemos casa Y no sé de dónde ha venido esta escalera, ¿vale? Tengo una por ahí Estoy durmiendo La puerta está mal colocada Vale, me ponen que todos Tienen que dormir para poder ¿Cómo salgo? Ahora voy a dormir yo para que cuando muera Reparezco aquí, ya está Seguro que va a funcionar, porque yo creo que Tienes que dormir ¿Para qué quitar las galletas de aquí? ¿Para que las he guardado? No, dejarlas aquí Y las cocino Ah, vale, coño, yo creo que ya estaban cocinadas Es que me tengo acostumbrada aquí En total, ya tengo el Minecraft de Para P3 O sea, para PC Que lo he ganado Tiene un concurso El de Zebran Spam Es mi compañero Suscribiros, doctor cabrón Es tú que miras Es tú que miras Pero espérate Mi amigo Esperate, no lo mates Vale, sí Vale, lo puedes matar No tiene nada interesante Toma, me desahogo Me desahogo Crítico, crítico Saltando y todo Mira, voy Soy Mike Tyson Chaval, madre mía Mundo loco le llaman Pues mira Ya tiene sentido el juego El título, ¿sabes? Mundo loco Vale, las manzanas No nos las vamos a comer Para... Así lo hacemos de oro Ya tenemos dos de diamante Yo tengo ya pantalones ¿Sabes cómo me quedan? Mami, es que es feo mi personaje Que me gusta Me gusta, me gusta Me gusta ¿Tú sabes que en realidad mi personaje es un oso? Ostras A ver, no te muevas No te muevas Vale, así Te gusta mi colita Uy, sí Que bonita En vez de tenerla delante La tengo detrás Vamos, de hace así ¿Cómo se sale de esto? ¿Cómo borre un mapa, tío? Vale, chicos La serie ya ha acabado, ¿vale? Así que nada Vamos a ver ¿Eh? Nada, que dije Que ya había acabado todo No, 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 no A ver, yo me la juego Y por aquí ¡Otra! 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 Lo que viene ahí, chaval ¡Otra! ¡Otra! ¡Voy a morir! ¡Voy a morir! ¡No, no, 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 no! ¡Adiós, casita! ¡Adiós, casa! No tenemos nada ¡El cofre se ha salvado! Vale, espérate Nos tenemos que ir Que viene más... ¡Va, viene por todos lados! ¡Nos piramos, nos piramos! ¡Vale, vale, vale! ¡No te la juegues! ¡Es que está el cofre! ¡Otra! ¡Un arquero de oro, chaval! El tío es bling, bling, ¿sabes? Espérate, espérate Chaval Te veo, te veo al fondo Te veo al fondo Yo me he protegido un poquito Porque macho ¡Axel! Dígame Vámonos a otro pueblo Creo que sí Porque el otro pueblo Tendrá otra casa igual ¿Pero has cogido otras cosas? Sí ¿Has cogido la cama? Sí ¿Seguro? Sí A ver, pues te cuido detrás tuya, ¿eh? Vamos Está el pueblo por otro lado Por allá, ¿no? A ver, espérate Tenemos que ir a matar Unas cuantas... ¡Y yo! ¡Quítate, Axel! ¡Plata, plata! No, no, plata Mira, 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 chaval Es que somos puros, tío ¿Dónde está? Ahí, ahí está Espérate, antes de ir al otro pueblo Antes tenemos que... Encontrarnos otra, una bruja ¡Otra, cuidado! ¡Ostras, una bruja! Si lo he dicho A ver Tenemos que encontrar ovejas Vamos a coger comida Voy a matar las... ¿Cómo se llama? Las vacas Y tú buscas Buenas ovejas Mira, que ahí al fondo hay... Hay más Ovejas Vale Y ahí a la mía también hay Busca, pues, tres más Para hacer otra cama Porque si no, no podemos dormir juntos O sea... Ahí a la derecha tienes una oveja La voy a matar yo Vale, sí Tú encárgate de las... De las ovejas Ok ¡Pel! Vale, vale, me callo, me callo Te lo imitan, mi hijo ¡Hola! ¡Pellejo de vaca, chaval! ¡Pellejos, eh! ¡Pellejos! ¡Pee! 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 ¡Pasía la típica vieja... ¡Vieja! ¡Jovecita, sabes! ¡Qué que acaban de hacer! ¡Pee! Vale, me callo Mejor me callo ¡Pee! 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 Esta es la vieja, ¿sabes? La, 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 la... La jefa, esta La jefa ¡Ja! ¡Ja! ¡Chaval! Se me ha roto la espada ¡Qué bien! No sé Tengo que encontrar una, otra, otra vieja Ya está, ya está, ya está Ya tengo tres ¿Tienes tres? Perfecto, pero voy a matar la vaca esta Ya que estamos Vamos al pueblo Te espero allí Vale, te esperaré allí Te esperaré allí Te esperaré... Cuanto de... Solo tengo dos de Cuervi Te esperaré allí, mi amor No cantes esa canción de Yo te esperaré... Mirad, lo he hecho ¡No! La odio, tío, la odio Esa no la estoy cantando Me la estoy inventando Me la estoy inventando Me la estoy inventando una canción Vale, es remix Te esperaré allí, mi amor Madre mía, tío Y te esperaré en la cama Con la colita detrás La colita... En pineda Vale, creo que os digo correctamente A ver, chicos Esa, digamos, serie Solo la vamos a subir a mi canal Porque como Sordo todavía tiene su serie Digo, de... Un mundo cerril, ¿no? Que es, ¿no? Un mundo cerril, ¿no? Que es, ¿no? Y hasta que no te termine alguna serie de Minecraft Una serie de mundo cerril No puedo subir Otra Otra Por eso, de momento, no Pero si a lo mejor Cuando... Si se acaba bastante... No puedo decir rápido Pero si acaba pronto su... Su serie, lo que sea Y seguimos con esta Pues lo mejor Lo que sea Lo mejor si quieres subes algún video también Que pase No creo que te termine tan rápido No, pero yo que sé Espérate Ah, quiero nadar Uuuu Aquí hay lava y todo Me das ganas de saltar, ¿no? Ah, ¿dónde? A la lava Venga, a ver Uy, pues como salte... Primera muerte de la serie, ¿eh? Y la serie, ¿cómo se va a llamar? ¿Cuál serie? Ahí está Mundo loco Ah, vale Si lo he dicho Al principio En realidad, mundo loco Algo así Un poquito Loquito Loquito A ver, ¿dónde hay...? ¿Tú que comercias? ¡Hala! Estanterías Por tres esmeraldas Aquí hay un montón de estanterías Pero vamos a guardar Por si algún día encontramos ¿Cómo se llama? Una... Una... Una mesa de encantamiento Que nunca se sabe Te cierro ¿Tú que comercias? Esmeraldas por 18 de... De trigo Si aquí hay un montón Que... Gentufa Espérate Aquí voy a coger yo Una antorcha aquí Y otra Que le sobran Y la vamos a poner en nuestra casa A ver, ¿cuál va a ser nuestra casa, tío? Yo creo que esta Para mí Esta es muy pequeña, tío Ya Pero es que no hay otra Es verdad También es verdad Allí un aldeano que se acaba de pinchar No pasa nada Broadicto Pero anda Chicos, no toméis drogas Que se puede acabar como nosotros A ver Me han trochado por aquí Me han trochado por aquí A la casita iluminada Haz la cama, porfa Si puedes Que hagas la otra cama La pones Ok Después esperamos a que llegue la noche Que estamos a medio día Voy a ver Un momento, chicos Cuanto tiempo llevo grabando Uy, va a volte Veinte minutos Sí, vamos a esperar a la noche Después nos dormimos Y... Después ahí dejaremos El vídeo de hoy Gente, mientras tanto vamos a... Si tienes la cama hecha Cuando la tengas Vamos al bosque Vamos a estar a más árboles, ¿vale? Ahí tienes más cama Los hornos Eh... El cofre... Tengo doble Lo pongo aquí Lo voy a ordenar yo, ¿vale? Ok, ok No te preocupes ¿A ti te gusta mi orden? ¿Cómo ordeno yo los cofres? No sé, o sea No sé cómo los ordenas tú Pero ya veremos después Ah, yo tengo que comer aquí Venga En este momento Como solo tenemos un cofre Lo verden así Venga, voy a... Voy hacia el bosque Vale, que esté enfrente Y voy a coger lo máximo de madera que pueda, ¿vale? Okidoki Y te pasa a ver si... Se cae en alguna manzana Si lo podemos tener Esto para mí No sería nada más A ver... Y esto... No sé... No sé... A ver... Talando más bien mucho con la mano Imagina si de verdad pudiésemos talar con la mano Madre mía, teníamos las manos hecho mierda, ¿eh? Madre mía, es que yo soy un mono, chaval Mira, soy un mono y destruy... Y estoy destruyendo yo la naturaleza El mono destructor Yo... Yo... Yo podía vivir en los árboles, lo sabes, de verdad Pero... Llego, mira, me tengo que hacer un poquito más humano, ¿sabes? Ya que tú, supuestamente, eres un zorro Pero ese eres también un oso a la vez Así... Que eres un... Ozorro Olo, chaval O... Ozorro Jajajaja Te tienes nuevo nombre para el canal De Ozo Rask Ozo... O... Vete, vete De... Ozo... 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 Ve, bueno... La... La casa temporal de momento Sí, temporal Así que, chicos, no sé cuántos vídeos subiré de este... Eh... Vídeos subiré a la semana de este, no sé, mejor 1 o 2 a la semana ¿1 o 2? Depende de cuando tú podrás grabar y tal porque cuando la semana que viene yo voy a volver a empezar ellisti pues... Una semana solo, ¿no? ¿No, Ángel? O sea, todavía me queda toda esta semana Que puedo grabar todos los días Esto está guay Bien, tengo una manzana Uy, me creía que me había salido una manzana de oro Y yo, ostras No, en realidad no Te has colocado ahí, ¿eh? A lo mejor durante los, yo que sé, cinco primeros episodios Estaremos ahí, pero todavía No haciendo la casa, pero si no ¿Cómo se llama esto? Organizándolo todo, cogiendo madera, picando y cosas así Porque, macho Madre mía, cada aldeano estaba en una esquina, tío Se han movido todos, madre mía Estaban ahí vigilándonos la casa, en plan Vale, pedernal, cinco de grava ¿Pero para qué me sirve? Mira, si te doy un pedernal, significa que ya he picado grava, señor Tonto, tonto Madre mía, tío, es que estos aldeanos Ocho de pollo Eh, una esmeralda Y me da Ocho de pollo Eso no está mal, diría yo Y encima ya está cocinado Si ocho de trigo, una esmeralda Eh, espérate, espérate, espérate ¿Cuánto de trigo tengo yo? Tengo tres Ven a mi trigo Bueno, vamos a tener pollo, tío Y dieciocho Que rápido ha caído la noche, ¿no? Si Bueno, me ha hecho pum ¡Ostras! Uy, se me ha bugueo ¿Has visto? Mira, mira Ven, entra Espérate, espérate Estoy cojando el trigo En mi cuerpo En mi cuerpo En mi cuerpo En mi cuerpo Bueno, sícnicamente entra en el culo mío, que tienes una cola, me cago en todo Tú no tienes Sí, es que soy un mono y la tengo ya para afuera, ¿sabes? A ver, ¿cuál era el que me comenceaba pollo? ¡Ah, no! No, el que... ¿Dónde está el del trigo? Vale Ah, sí, a ver Me cago en la re hostia Vale, bien, tengo una esmeralda, ¡uh, uh! Y ahora, ¿dónde está el de... Del pollo? ¿Qué es que es esto? Eh, Axel, no has replantado aquí Bien, ya tenemos ocho de pollo Perfecto Pero vamos a entrar Y sigue pisando los cultivos Máquina ¿Y tú qué haces entrando, chaval? ¿Qué haces? ¿Qué haces, niño? Te mato, chaval Madre mía, lo has dejado todo bonito, ¿eh? Vale, no he convertido Vale, voy a dejarle las cosas en el cofre, ¿vale? Voy a dejarlo todo Lo dejo todo, chaval Todito, todito El pollo de momento no se toca, ¿vale? Vamos a intentar sobrevivir con los... ¿Ahí podemos dormir o qué? No, todavía no Perdón Aunque dije perdón porque se me ha cerrado Vale, esto, eh, me he puesto todo cerrado Parece que alguien acaba de entrar en tu casa, ¿eh? Sí Eh, 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 ¿no vayas? ¡Ostras! Primero tenemos el cuarto guardado, bien Llevamos treinta minutos entonces Termina la primera parte Espérate, es que quiero dormir para que pueda guardarlo Ah, mareo, mareo, mareo Todavía no puedo dormir ¿Pero cuándo se va a hacer la noche, ¿sabes? Que es nuestra casa Que respire, coño ¡Fuera, fuera! ¡Ostras, lo he echado fuera, eh! ¿Forro? Espera, espera Ah, vale, que hay que haber muerto, tío Ay, que se me ha muerto el forro Joder, solo por la noche Coño, que yo puedo dormir cuando me dé la gana, ¿no? No O sea, en la vida real, sí ¡Ah, ya, 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 ya! Vale, mire, me quito la tercera Dorme, duerme La primera vez que dormimos juntos, ¿eh? Nuestro real se está durmiendo en una cama para pensar al amanecer No puedo... No puedo dormir yo A ver, me voy a poner en la cama Ahora sí, madre mía Bueno, que no me he dejado A ver Vale, perfecto Vamos a despedir el episodio en la casa O al menos voy a ver si no hay bichos A ver No veo ningún combi ni nada alrededor A ver, vete a la mía Zorro Vale, voy Vale Perdona, pero es que ha estado mi madre Quizá Se ha ido ¿Sabes? Con hi A ver, pongo la tercera persona Ahí estamos Y bueno, chicos Aquí vamos a dejar el primer episodio De esta serie Que va a ser una gran serie de mierda No se lo presento, tío Sobre todo yo voy a morir más de mil veces O sea, no se lo presento que No sé Veo la muerte muy cerca Así que nada, chicos Espero que os haya gustado Oh, perdón Espero que os haya gustado la serie O sea, el primer episodio Bueno, mira Lo despedimos aquí Si os queréis suscribir Suscribiros Yala Hasta luego A zorrear como dice Zorro en sus vídeos Me cago en, chaval Me cago en, me cago en Hasta luego Chau Tú lo digas a Dios, eh ¿Qué? Que tú lo digas a Dios, eh Chao, chao Ahora